Ya tienes en la librería mi libro ¿Cómo seducir a tu cliente? Te aconsejo que lo compres porque con él vas a conseguir vender más y dejar a tus clientes más satisfechos, sobre todo porque te hablo de técnicas concretas y específicas aplicadas a cada una de las fases de la venta. Con él vas a aprender a cómo acoger y recibir a un cliente, cómo detectar mejor sus necesidades, cómo argumentar tu producto o tu servicio para venderlo mejor, cómo manejar las objeciones o las pegas que te pueda poner un cliente y transformar con ello la objeción en una decisión de compra, cómo cerrar de manera efectiva la venta, de hecho en el libro te hablo de cierres de venta, de tipos de cierres de venta y hay dos capítulos más que son la fidelización del cliente porque a menos que vendas submarinos, necesitas que un cliente que te ha comprado una vez te vuelva a comprar otra vez y otra vez, es decir necesitas que se fidelice. En el libro te hablo de qué puedes hacer tú para conseguir esa fidelidad del cliente y el último capítulo está destinado a manejar situaciones difíciles, quejas, reclamaciones, conflictos con el cliente. En el libro he volcado todo el conocimiento de la psicología, aplicado estas situaciones para que consigas transformar ese cliente molesto en un cliente fiel. Entonces no te lo pienses más, vete a tu librería y pide cómo seducir a tu cliente de Fernando Pena.